La firma contratista del programa alimentación escolar PAE del municipio de Arauca al conocer la denuncia por parte de algunos padres de familia que algunos atunes presentaban fecha adulterada de inmediato iniciaron la recolección de este lote de atún. Lo que sucedió fue que sobre el sábado en horas del mediodía recibimos una queja de una madre de familia donde manifestaba que el atún que le había sido entregado en la canasta o en el kit de ración para preparar en casa traía pintura, la pintura venía modificada pues no teníamos claridad acerca de lo que la señora manifestaba decidimos contactarla, ubicarla y llegar hasta su sitio de residencia para poder conocer de primera mano la información o sorpresa para nosotros porque fuimos con un equipo de profesionales que hacen parte de la unión temporal y la señora lo que nos manifiesta es que su hijo se puso a jugar con una de las latas de atún que fueron entregadas y que cuando la rayó con una llave, es lo que nos manifiesta, por debajo tenían otras letras. La firma contratista al corroborar que las latas de atún presentaban en su parte superior pintadas de inmediato inician a retirar las latas de atún de los kits que habían entregado. Obviamente nosotros al verificar lo que ella nos estaba diciendo, tomamos otra de las latas y hacemos el procedimiento tal cual como lo hizo el niño y evidentemente había otra fecha debajo de la fecha que inicialmente nosotros teníamos registrado o que el producto tenía registrado. Procedemos a retirar los kits, las latas de atún del kit y le hacemos el respectivo cambio. Nos dirigimos a la planta de ensamble, a la planta de Meridiano 70, a verificar la contramuestra puesto que ya ese día, el día jueves, viernes y sábado, habíamos hecho entrega ya de 3.581 kits. Verificamos la contramuestra, hicimos el mismo ejercicio que hizo la señora y dos de las tres latas que teníamos allá en la planta de contramuestra presentaron la misma condición. La otra lata no presentó, no se modificó, no tuvo ninguna alteración. La empresa que entregaba los kits de mercados de inmediato emitieron un comunicado a los diferentes rectores para iniciar la recolección de las latas de atún. Inmediatamente tomamos la decisión de prevenir ya a nuestros titulares de derecho a través de los mismos canales de comunicación que tenemos con ellos, es decir, a través de los rectores emitiendo un comunicado y a manera de prevención junto con el equipo interventor, tomamos la decisión de decir, por favor, no absténganse de consumir el producto, puesto que no tenemos en este momento la certeza cuántas latas venían en ese estado y cuántas estaban en buen estado. El lote de atún fue comprado a un proveedor en Arauca y quienes lo compraron en la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander. Esos productos que componen la canasta familiar, nosotros es política de la empresa y además política de la misma normatividad que rige el programa Mover la Economía Local. Nosotros tratamos de darle estricto cumplimiento a esa recomendación, además porque creemos que es lo mejor para el municipio. Ese producto fue comprado a un supermercado aquí, a un punto de distribución en el municipio de Arauca, con el cual desde el mes de agosto venimos entablando relaciones comerciales. Ya le habíamos hecho otras compras, nunca habíamos tenido una queja con un producto de eso. Sin embargo, vale la pena aclarar y recalcar que es muy difícil, muy difícil al ojo, al tacto, verificar esa inconsistencia o ese proceso de alteración. Nuestras entregas son supervisadas y avaladas, vigiladas, controladas por la Unidad Administrativa Espacial de Salud de Arauca y ellos estuvieron el día viernes verificando los productos. El día sábado también hicieron visita y tampoco, al igual que nosotros en nuestra área de control de calidad, pudieron verificar a simple vista la documentación del producto es legal. El registro que nos presenta el distribuidor coincide con la verificación que hacemos nosotros en la plataforma del INVIMA, en donde toda la información coincide con el lote que viene consignada en el producto, coincide con la información que aparece en la plataforma del INVIMA. Entonces, era algo muy difícil de detectar que solamente, digamos, los extremos lo pudieron hacer o una persona muy maldadosa, con mucha maldad, con mucha intención de causar daño o una ingenuidad como la del niño que se puso de pronto a jugar, a raspar la lata y se pudo percatar de la situación. La firma contratista, el mismo día de la denuncia de los atunes vencidos, le informó al supermercado quién fue que les vendió los atunes. Nosotros inmediatamente sucede el hecho, antes de llegar incluso a la planta de ensamble, contactamos al proveedor, él se va con nosotros, verifica y también lamenta mucho, se sorprende al igual que nosotros y pues hasta el momento él ha respondido porque esa era sólo la mitad de la entrega, son 8.231 kits que debíamos armar, llevábamos recibidos 3.500 de esa marca. Sin embargo, vale la pena aclarar que a ese distribuidor sólo le habíamos hecho la compra de 7.000, las otras 1.000 la habíamos adquirido de otra marca, de otra empresa. Él estuvo en contacto con nosotros permanente, se ha comprometido a hacer la devolución del producto de otra marca porque obviamente pues ya esa marca no la estaremos utilizando. La empresa contratista interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el proveedor donde se compró el atún. A nosotros nos toca reparar o entablar que ya la entablamos el mismo sábado, tan pronto tuvimos conocimiento de la situación, manifestamos ante la Fiscalía General de la República, de la Nación, la respectiva denuncia para que se busque a los culpables de este hecho tan lamentable porque es que aquí hubo intención de causar daño. No sabemos si a una administración, si a una empresa operadora, si al distribuidor, pero lo más grave es que no midieron las consecuencias de que los consumidores realmente del producto iban a ser nuestros niños. La firma contratista les cambió las latas de atún vencida a todos los padres de familia por otros atunes que se encuentran en buenas condiciones. La Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación